Son atributos principales de las postales turísticas de nuestro país y sin duda también el motor de una actividad productiva incipiente y siempre importante en Chile. Hablamos de los puertos. Hay 10 municipios que están componiendo la Asociación de Ciudades Puertos de nuestro país. Queremos conocer los objetivos de la entidad y también cuáles son los principales desafíos de esta zona. Se lo vamos a preguntar todo al alcalde de Talcahuano. Desde la región del Bío Bío nos visita el alcalde Gastón Saavedra, que es también presidente de esta organización. Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por esta entrevista. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Lo primero que le quería preguntar, guarda relación con un encuentro que tuvieron ustedes como organismo en octubre en el puerto de Coquimbo, ahí en la cuarta región, donde ustedes piden modificaciones a la ley portuaria. Se habla mucho de la externalidad negativa y la diferencia de recursos que quedan efectivamente en las ciudades y los recursos que finalmente o ganancias que se llevan las empresas portuarias. ¿Cuál ha sido el acercamiento que han tenido con el gobierno y las novedades que nos puede contar? Bueno, sí, es cierto lo que usted comenta. En esa reunión efectivamente dimos cuenta de los resultados que sostuvieron en la comisión de descentralización, en donde se propone la tasa territorial portuaria, que establece que hacia las ciudades puertos, en donde estuvieron los puertos públicos y que hoy día están concesionados, haya una distribución justa de recursos que permitan resolver estas externalidades. Pero además de eso quedó en esa comisión otra cosa que es bastante interesante y que a nosotros de sobremanera nos interesa, es la relación que se establece con el puerto, con su plan de desarrollo y por lo tanto la presencia del municipio en esos directorios, sea el alcalde u otra persona que lo represente, para articular los planes de desarrollo de los puertos con el plan de la ciudad y no haya por lo tanto colisiones permanentes respecto del desarrollo de la actividad portuaria y el desarrollo de la ciudad. Se trata por lo tanto de generar un entendimiento de carácter sustentable, que sea en el tiempo sostenible y que permita que haya desarrollo portuario, pero que también la calidad de vida de las personas que habitamos en esas ciudades no se vea afectada. Uno ve experiencias positivas en Europa, en los Estados Unidos, quiere decir, en los puertos asiáticos. ¿Qué es lo que podemos copiar de esas experiencias para permitir esta sincronía en cuanto a desarrollo entre las ciudades y sus puertos? Bueno, uno de los primeros elementos que a nosotros nos interesa, ya lo dije, estar en el directorio de las empresas, para allí, a través del debate, lograr este acercamiento y esta estructuración de políticas públicas que sean de beneficio para ambas partes. Una segunda consideración, en días pasados también participamos con el alcalde de Rotterdam, y él mencionaba, las empresas que hacen la gestión portuaria le transfieren a la ciudad de Rotterdam, a su municipio, 60 millones de euros, no estamos pidiendo eso, por cierto, pero sí hay un ejemplo claro, que las mismas empresas que hacen la gestión en Europa y en otros puertos del mundo están acá, y por lo tanto nosotros planteamos que esto no sea un desincentivo a la transferencia de carga, sino que se redistribuya lo que los concesionarios pagan en los respectivos puertos, pero que tienen destino central y pedimos una redistribución de estos ingresos con fines de hacer una gestión adecuada respecto a los estándares que marcan la calidad de vida de los habitantes, pero al mismo tiempo tener una ciudad adecuada y apropiada respecto a sus instalaciones, su conectividad vial, para que la logística portuaria tenga un mejor desempeño y con ello tenga una mayor competitividad, y así aseguramos que el 98% de la carga que se exporta a través de nuestros puertos, o que se importa también, no tenga dificultades y tengamos por lo tanto un mejor trabajo en nuestras ciudades y con ello aseguremos el funcionamiento adecuado del sistema portuario y logístico de nuestro país. En ese sentido hay una iniciativa importante que podríamos demarcar como una futura batalla la asociación que usted encabeza en cuanto al transporte de pasajeros dentro del país, la llamada ley de cabotaje, eso no es posible y estaría beneficiando ciertamente también la actividad turística, entiendo, ¿no? Bueno, nosotros planteamos dentro de los otros acápitas que tenemos por desafíos, es que efectivamente se revise la ley de cabotaje. Hoy por hoy no puede haber transporte de pasajeros al interior del país. Si una persona se quiere instalar en Arica, en un crucero, y bajarse en Puerto Montt para disfrutar de esas fontades de esa ciudad, no lo puede hacer. Por lo tanto nuestra petición es la revisión de la ley de cabotaje y con ello abrir un mercado del turismo interno en el país y al mismo tiempo un beneficio social para nuestras ciudades, ya que la idea nuestra es que en cada una de las regiones donde están los enclaves portuarios desarrollemos un clúster, un eslabonamiento con otras de las actividades que tengan las ciudades respectivas y con las fontades turístico-gastronómicas que cada uno de nuestros puertos tiene y con ello generar un nuevo eje de trabajo a partir de las capacidades instaladas que hoy día existen en nuestras ciudades y que han sido poco explotadas y que hoy día entonces existe una oportunidad histórica para dar un salto cualitativo en esta materia y con ello desarrollar las ciudades ya en otro aspecto, en otro ámbito. Los puertos además son puertos de pasajeros, son puertos de personas. Se abre la posibilidad de negociar con el gobierno, usted lo ha dicho, hay incorporación de lo que se ha hablado en la comisión de descentralización, pero ¿cuál es la disposición que tienen las empresas que manejan los puertos? ¿Cuál es el feedback que usted tiene con ellos? ¿Qué ha podido conversar? Mire, en un mismo evento que se hizo en la Universidad Católica tuvimos la participación nuestra y escucharon nuestra voz. Ahora tenemos el aliciente que el resultado de esta comisión de descentralización fue con participación de carácter transversal en términos políticos y ideológicos, lo que nos deja tranquilos porque lo que allí brota es un acuerdo de carácter transversal que asegura, por lo tanto, que esas políticas públicas en materia de transferencia de carga, de repartición justa de lo que son los dividendos que se producen en nuestros puertos, de la integración de los municipios al directorio, de permitir que haya un nuevo eje de desarrollo turístico a partir de la revisión de la ley de cabotaje y permitir, por lo tanto, derribar esa protección que hoy día existe del transporte, la verdad es que a nosotros nos satisfacen y nos deja con unas expectativas altas y esperamos que, en definitiva, en junio, cuando salga este proyecto de descentralización, tanto fiscal como en otras materias, se cumpla con lo que allí está establecido porque es un acuerdo, además, generalizado en el país que tienen que cambiar las cosas en función, reitero, de establecer una relación ciudad-puerto distinta, moderna, como es en el resto de los puertos del mundo. Lo llevo a la contingencia, alcalde, hace algunos días nomás, ha terminado muy recientemente un nuevo paro de los trabajadores portuarios de San Antonio. ¿Cómo ven ustedes esta problemática, ustedes como organismo, en cuanto a la sucesión, a la seguidilla de paros que se viven ya normalmente dentro de los mismos puertos de los cuales ustedes se integran como ciudad? Bueno, las personas que trabajan en los puertos son ciudadanos, nuestras ciudades. ¿Y de qué se trata? Se trata, por lo tanto, de establecer relaciones laborales equilibradas. Esto que se está proponiendo hoy día en la reforma laboral atiende a eso, atiende a que se fortalezca, primero, la relación laboral entre empresarios y trabajadores a partir del reconocimiento de ambos, segundo, de entender que los sindicatos tienen la representación y son el sujeto de las negociaciones. Pero tenemos que dar curso a ese proceso que nos permita, por lo tanto, en igualdad de condiciones, entendernos porque a nadie le hace bien los paros producto de que esto atrofian la posibilidad de mejorar nuestro sistema exportador, pero también se trata de que quienes trabajan en los puertos tengan una calidad de vida apropiada a partir de entender que la negociación es un proceso vital de redistribución de los ingresos y que también es necesario que llegue a los puertos. Perfecto. Alcalde Gastón Saavedra, gracias por esta entrevista, por explicarnos un poco más de la orgánica de esta asociación de ciudades-puertos y, esperamos, ansiosos las novedades que nos puedan ofrecer en cuanto a los cambios legislativos que ustedes están proponiendo. Muchas gracias y muy llamable por la invitación. Perfecto. Ahí estaba la entrevista con el alcalde y jefe también de las ciudades-puertos de nuestro país. Hay bastante todavía paño que cortar en este tema y vamos a estar, por cierto, muy atentos a las novedades. Los invito ahora a una pausa y de vuelta seguimos con el recorrido de las noticias que se acancen en el alerta.